Silma que llevo a Milen Bien bonito Me voy a decir La gente cantada Carapacho, carapacho, carapacho Ya con eso Carapacho Como lo sea que vean maletas Como lo sea que vean maletas Que vean maletas Y el que quiera es un Un solo ídolo Un solo ídolo Viene en Ecuador Barcelona, campeón Barcelona, campeón Barcelona, campeón Un solo ídolo Viene en Ecuador Barcelona, campeón Barcelona, campeón Un solo ídolo, viene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el mejor Un solo ídolo, viene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Barcelona es el campeón ¡Gloria!